¿Cómo hacer un doctorado? Vamos a hablar 10 minutitos sobre cómo hacer un doctorado. Pero para hablar de cómo hacer un doctorado, lo primero que tenemos que entender es qué es un doctorado, porque es algo de lo que últimamente se habla mucho, pero en realidad sabemos lo que es hacer una tesis doctoral. Bueno, todos sabemos que cuando uno acaba su formación básica, acaba el bachillerato en el instituto, pues puede continuar sus estudios haciendo un grado, lo que antes se llamaba hacer una carrera, que típicamente dura 3, 4, 5 años. Muchas personas, acabado este periodo formativo, se incorporan al mundo laboral y otros deciden continuar un poquito más, uno o dos años, haciendo lo que se llama un máster oficial. La mayoría en ese momento acaba su periplo universitario y empieza a trabajar. Y unos poquitos, muy, muy poquitos, continúan sus estudios hacia lo que se conoce como estudios de tercer ciclo, que es hacer un doctorado, hacer una tesis doctoral. Y hay una diferencia esencial entre lo que es hacer un doctorado y todos los estudios anteriores, lo que es hacer un grado o lo que es hacer un máster. Cuando uno hace un grado o un máster, básicamente está focalizado, está centrado en adquirir conocimientos, en formarse con la esperanza, muchas veces vana, de encontrar un buen puesto de trabajo al terminar. Sin embargo, cuando uno hace una tesis, el objetivo no es adquirir conocimientos. Muy al contrario, cuando uno hace una tesis, el objetivo es generar conocimientos. De hecho, uno no adquiere su título de doctor hasta que no hace una aportación original en el área de conocimiento en el que está haciendo la tesis. Tiene que contribuir al acervo científico en su campo o, de lo contrario, nunca será doctor. Por tanto, ya vemos que es un enfoque radicalmente distinto a los estudios de primer y segundo grado universitarios. Bien, si uno investiga un poquito, qué es esto de hacer una tesis doctoral y si es fácil o es difícil, pues se encuentra con cosas como esta. Esta es una revista académica, se llama Research Policy, el artículo es relativamente reciente, de 2017, y abre con un resumen bastante alentador. Uno de cada dos estudiantes de doctorado experimentan desórdenes psicológicos y uno de cada tres está en riesgo de padecer un trastorno psiquiátrico. Esto es una revista académica, insisto, y basado en un estudio científico muy serio. Bueno, vamos a ver qué dicen en medios más generalistas. Y nos vamos a The Economist. The Economist, un artículo que dice por qué hacer un doctorado es casi siempre una pérdida de tiempo. También tremendamente estimulante. Pero si uno continúa y busca en YouTube, cosa que yo he hecho, pues ve vídeos de gente que habla de su experiencia haciendo el doctorado, pues básicamente la conclusión que saca al cabo de tres o cuatro vídeos es que uno no va a la universidad a hacer un doctorado. En realidad, a donde va es al infierno, a ser sometido a torturas inmisericordes durante un periodo de tiempo no inferior a tres años. Esa es la conclusión que uno saca. Y yo quiero una visión completamente distinta. Mi visión es que hacer un doctorado es algo terriblemente exigente, terriblemente difícil, pero sobre todo tremendamente divertido. Y no hablo por hablar. A mí me parece tan divertido que yo ya he hecho tres. Ese, de hecho, es mi gorro para los actos académicos. Tres doctorados, tres colores. Así que efectivamente es una actividad tremendamente divertida. Pero para que sea divertida, me gustaría dar cuatro consejos. Y solo cuatro. Que son los cuatro consejos que yo he seguido y desde luego a mí me han funcionado muy bien. Y el primero de ellos es hacer un ejercicio introspectivo de cuál es mi motivación para hacer la tesis doctoral. Esto es fundamental. Tengo que pensar si soy una persona para la que tiene sentido hacer una tesis. Pensar si soy un especialista o soy un atón. Atón es una palabra que he sacado de un libro de Philip Joseph Farmer, Los amantes, una novela de ciencia ficción que me gusta mucho. Y es el acrónimo de Aprendí de todo, oficial de nada. Un generalista. Si uno es un atón, el doctorado no es para él. Porque hacer una tesis doctoral consiste en ser un superespecialista en un área muy concreto. Uno se va a pasar cuatro o cinco años de su vida estudiando una cosa súper pequeñita, súper concreta, en muchísima profundidad. Por tanto, esa es la primera reflexión. Plantearnos si el doctorado es algo que encaja con nuestro perfil. La segunda reflexión es ¿para qué queremos hacer un doctorado? ¿Cuál es nuestra motivación extrínseca? Es decir, ¿qué objetivo pretendemos? Si uno se quiere dedicar a la universidad, no tiene otro remedio que hacer una tesis. Porque para ser profesor universitario a tiempo completo, hace falta ser doctor. Entre otras cosas. Es condición, de hecho, necesaria, pero no suficiente porque ahora además hay que estar acreditado y otra serie de cosas. Pero como mínimo uno tiene que ser doctor. Si uno se va a dedicar al ámbito empresarial, pues lamento decirle que hay formas bastante más eficientes de emplear su tiempo y su esfuerzo. Ahora profundizaré en este particular. Y la tercera pregunta que uno debe hacerse es si se ve con fuerzas para tener suficiente motivación intrínseca. Y por motivación intrínseca es si se ve capaz de disfrutar durante el proceso. Hacer la tesis por el mero hecho de estar haciendo la tesis. Disfrutar con el proceso. Porque como decía un profesor mío hace muchos años, decía, en España hacer un doctorado solo sirve para que te atropelle un camión. ¿A qué se estaba refiriendo con esto? Pues estaba refiriendo a que, en otros países no sucede, pero en España así es, hacer un doctorado en el ámbito empresarial no se valora demasiado. Y vuelvo a lo que decía antes. Entonces, si uno se quiere dedicar al mundo corporativo, hay formas bastante más eficientes de emplear su tiempo. El segundo consejo es qué tema elijo. Puede parecer una perogrullada, pero tiene que ser un tema que nos interese. Que nos interese a nosotros. Un tema que nos apasione. Porque si uno se va a pasar 3, 4, 5 años de su vida focalizado en un único tema, más vale que sea un tema que nos apasione de verdad. ¿Y esto qué implica? Que no debemos dejarnos seducir por presiones externas. Es una tentación muy grande. Uno acaba su grado en la universidad, continúa con su máster en la universidad y finalizado ese periodo, quiere continuar haciendo una tesis y dice, bueno, yo ya llevo muchos años en esta universidad, pues me quedo aquí. Voy a ver qué líneas de investigación me ofrecen y me adhiero a una de ellas. Gravísimo error. Gravísimo error. El procedimiento debe ser justo o el contrario. Plantearme qué es lo que a mí me interesa, cuáles son las líneas de investigación en las que yo quiero trabajar y a partir de ahí buscar dónde me pueden ofrecer esas líneas de investigación. Y si eso implica moverme de universidad, pues me muevo. Y si eso implica irme a otra parte, pues me voy, pero no dejarse influir por las opiniones de otros. Yo os voy a contar una anécdota real que me pasó. No fue en mi primer doctorado, fue de hecho más adelante, pero yo estaba buscando un director de tesis que me llevase sobre un tema en concreto que a mí me interesaba. Y entonces me entrevisté con varios posibles directores de tesis y en concreto, pues en una reunión con uno de ellos, lo que me dijo, después de que yo le explicara qué era lo que quería hacer, lo que me dijo fue mira, tú lo que tienes que hacer es echar los papeles, matricularte y cuando ya estés admitido en el programa vienes aquí y ya te diré yo en qué tienes que investigar. Evidentemente, salí corriendo sin mirar atrás. Eso no debe ser así. El tema de tesis tiene que gustarnos a nosotros, no tiene que gustarle al director de tesis. Y si no hay coincidencia, pues nos buscamos otro director de tesis. Tercer punto, y desde mi punto de vista, el más clave de todos, elegir un buen director de tesis. Esto es absolutamente fundamental. Vuelvo a lo de antes, uno va a pasar entre 3 y 5 años de su vida dedicado a un tema súper concreto y dedicándole muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Gastemos unas poquitas semanas en buscar un buen director. Que un buen director no es el que sabe más, un buen director es el que nos encaja a nosotros según lo que queremos hacer, cómo somos personalmente y un montón de factores más. Gastemos un poquito de tiempo en buscar un director que nos encaje. Y esto pasa por una persona que domina el tema, con el que tengamos feeling, y esto es fundamental, no solo tiene que dominar el tema, también tenemos que sentirnos confortables trabajando con él y que te vaya a dedicar tiempo. Que no es una persona extremadamente ocupada que no te puede dedicar tiempo. Y una vez que he elegido un director de tesis y estoy seguro de que esa es la persona que me tiene que llevar mi proyecto de investigación hacerle caso. Hay que hacerle caso, aunque a veces nos diga cosas que parecen raras. ¿Por qué? Porque va a pasar. Va a pasar que nos va a decir cosas que no nos gustan y con las que no estamos de acuerdo. Y yo os cuento de nuevo una anécdota real. Esta vez sí fue en mi primer doctorado. Yo llevaba un tema de tesis muy concreto que me interesaba en especial y además había preparado un proyecto de investigación. Entonces yo fui a ver a mi director de tesis y le dije, mira, este es el tema que yo quiero trabajar y además te traigo aquí mi proyecto de investigación que quiero hacer. Lo que él me dijo con absoluta franqueza es oye, el tema muy bien, si este tema es el que te interesa nos centramos aquí, pero esto no es un proyecto de investigación, esto es un proyecto de consultoría, esto jamás va a ser una tesis doctoral. ¿Lo entendí en aquel momento? En absoluto. De hecho no estaba de acuerdo. Pero por suerte le hice caso. Y nunca le estaré suficientemente agradecido por esa sinceridad. Porque si no hubiera sido así de sincero y no me hubiera dicho eso, que en aquel momento no entendí, y por otra parte, si yo no le hubiera hecho caso, hoy no sería doctor. Porque visto en perspectiva, tenía toda la razón. Eso no era un proyecto que pudiera llegar a ser una tesis doctoral. Eso era otra cosa. Lo que pasa es que en ese momento no lo entendí. Por tanto, cada vez que encontremos un conflicto con nuestro director de tesis, que va a pasar, mi consejo es, hacedle caso. Probablemente él tiene razón y vosotros no. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Simplemente por una cuestión de experiencia. Simplemente por una cuestión de experiencia. Y el cuarto consejo que también me gustaría dar a aquellos que estén interesados en hacer una tesis es la actitud. Leí una frase hace mucho tiempo, no sé de quién es, y además no he podido encontrarlo, que decía más importante que las cosas que te pasan es cómo te las cuentas. Me parece una frase brillante para casi todas las facetas de la vida y especialmente interesante para este tema que nos ocupa hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría que una tesis fuera algo parecido a esto. Uno empieza en el punto azul y se va acercando linealmente a su objetivo, que es defender la tesis. Punto rojo. Esto es lo que nos gustaría. La realidad de hacer una tesis se parece bastante más a esto. Vamos, girando en círculos alrededor de nuestro objetivo final, acercándonos cada vez más, pero desde luego no siguiendo un camino lineal. Esto es la realidad y tenemos que asumirlo. Ahora bien, muchas veces nos vamos a sentir más bien así, metidos en mitad de una especie de atractor extraño, y me refiero al término matemático de atractor extraño, en el que vamos oscilando en torno a nuestro objetivo, pero que muchas veces parece, no es que no nos estemos acercando, es que parece que estamos más lejos que cuando empezamos. Esta sensación la hemos tenido todos los que hemos hecho un doctorado y la tendrán todos los que hagan un doctorado a partir de ahora. Es absolutamente inevitable que esto pase. Bueno, cuando esto nos pase, nos tenemos que acordar de esto de aquí. Más importante que las cosas que te pasan es como te las cuentas. Tenemos que autoconvencernos de que estamos disfrutando del proceso, porque nuestra motivación para hacer la tesis será la que sea, pero lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que estamos disfrutando el proceso, de que el mero hecho de hacer la tesis es divertido, es apasionante, estamos aprendiendo mucho. El proceso merece la pena, centrarnos en el proceso, no únicamente en el objetivo. De lo contrario, pues vamos a sufrir efectivamente bastante. En resumen, mis cuatro consejos para aquellos que quieran hacer un doctorado son hacer una reflexión y pensar si el doctorado es o no para mí en función de mi perfil y además plantearme cuál es el objetivo que tengo. En segundo lugar, buscar un tema que realmente me apasione y no digo que me guste, digo que me apasione y no dejarse influir por presiones externas. En tercer lugar, dedicarle tiempo a buscar un director de tesis que encaje con nuestros objetivos y esto es absolutamente fundamental. Y en cuarto lugar, actitud, motivación intrínseca. No centrarnos únicamente en quiero ser doctor y voy a ser doctor por las razones que sean, sino disfrutar del proceso de hacer una tesis y convencernos de que estamos disfrutando haciendo la tesis. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos